La ponencia 3 La ponencia 3 Enferencia de Bonilla Nos aplica potencial Plantas instaladas Y restricciones Y está a cargo Del expositor Señor Javier Bonilla Morales Bienvenido Ingeniero Bonilla A la Universidad Técnica Nacional Buenas tardes Muchísimas gracias Para nosotros es un placer Estar aquí participando En este foro Y como decía don Francisco Venimos para aprender Gracias por su presencia Voy a iniciar contándoles Más o menos de que se trata La presentación Vamos a tocar Estos temas que están aquí indicados El potencial eórico Se va a hablar sobre las plantas eóricas instaladas Pero yo quisiera Centralizar Y ahí me voy a atender un poquito más Al tercer tema Que es la variabilidad Del recurso eólico Aquí le agregué a su lado Porque creo que Están de la mano Y es importante Y el último tema Habla sobre las restricciones Que tiene el centro de control de energía Del ICE Para lo que es la incorporación de energía Yórica dentro del sistema Tocamos entonces Tocamos entonces el primer tema El potencial Aquí lo que voy a mencionar Es un estudio Que se ha hecho en el ICE Recientemente Que indica Más o menos Cuál es la potencia Y la energía Que se podría obtener De la energía biólica Para transformar En energía eléctrica Esto Está sujeto A un montón de Consideraciones Y restricciones Por lo tanto Es un valor teórico Tomemoslo como un valor Que nos da una idea De por donde andan los números Pero no son números definitivos Entonces Tomemos esa Esa previsión El ICE Inicialmente Por allá de los años 80 Específicamente En el año 84 Se hizo un primer mapa Eólico Ese mapa Se hizo Con ayuda De una empresa Suiza Y Logró Determinar Algunas Algunas zonas En donde El Recurso biólico Se considera Aceptable Y Logró Determinar Digamos Zonas De buen potencial Zonas de potencial Medio Y zonas de Potencial Bajo El Potencial bajo No necesariamente Significa Que es malo Sino Que es un Recurso Diferente Este mapa Se mandó Hasta hace Pocos años No se había Hecho una Investigación En Energía Eólica Hasta hace Poco Y Lo que Logramos Implantar Fue En el 2011 Un mapa Un poco Más Actualizado En donde Se muestra La velocidad Media Anual A 80 Metros De altura Sobre el Terreno Esto porque Los nuevos Equipos O la mayoría De los equipos Actuales Están Diseñados Para Estas Alturas Como Podrán Ver Este mapa Refuerza Algunas De las Zonas Que se habían Identificado En el Año 84 Pero Nos da Un poco Más De Información Porque Nos dice Cuáles Zonas Ya son Un poco Más Orientadas A La explotación Del recurso Eólico Ahí se puede ver Específicamente Que la zona Norte Obviamente Es la que está Favorecida Con La Energía Y por ende Ahí se han Desarrollado Las Mayores Plantas Que El País Cuenta Y ahora Les voy a Mencionar Cuáles son Estas Plantas De este Potencial Se llegó A los Siguientes Números El Potencial Identificado Potencial Teórico Que Representa Un factor De planta Superior Al 30% Alcanza Los 2.400 Megavatios Y Se podría Lograr Una producción Anual De 6.700 Gigavatios Ahora Este Númerito De 2.400 Megavatios Es Exactamente La capacidad Instalada Que tiene El país En este Momento De energía Eléctrica Esto No quiere Decir Que Podemos Cambiar Una Por Otra Jamás Pero Si nos Da Una Idea De Que Podríamos Comenzar A Tener Importantes Desarrollos Eólicos A partir De Estos De Estos Datos Como Les Digo Es Un Mapa De De Referencia Que Se ha Hecho Con Algunas Suposiciones Algunos Este Digamos Valores Conservadores Que Notan Un Número Para Tener Una idea O sea La Conclusión Es Si hay Viento Claro Que Viento Podemos Desarrollar En Su Mayoría Si Pero Hay Zonas En Donde No Necesariamente Se Puede Entrar Por Ejemplo Ahí Están Incluidos Parques Nacionales Zonas Reserva Y Todo Eso Que No Se Puede Tocar Pero Si Nos Da Una Idea Y Hacia Dónde Podría Uno Ir Con El Desarrollo De Estos Proyectos Independientemente Si El Desarrollo Lo Hace Empresa Pública O Empresa Privada Pasando Al Segundo Tema Vamos A ver Un Poquito Lo Que Son Las Plantas Eólicas Instaladas En El País En Este Momento Para Esto Voy A Iniciar Con Las Plantas Actualmente En Operación En Esa Tablita La Idea Es Mostrar Las Plantas Que Hay En Este Momento En Operación Por Orden De Digamos Cronológico Como Fueron Construyéndose Empezamos De Arriba Hacia Abajo En Julio Del 96 Se Hizo La Primera Instalación Eólica En El País Es Una Empresa Privada La Segunda En El 98 También Es Otra Empresa Privada En La Zona De Tilarán Al Igual Que La Tercera En Julio Del 99 El ICE Logró Instalar Una Planta En Tilarán De 20 Megavatios 19,8 Megavatios En Julio En Junio Del 2002 Y Posteriormente Consiguieron Los 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 Proyectos Que Están Ahí Indicados En 2008 Proyecto Eólico Guanacaste Es El Zaman Guayaba Después Sigue Los Santos Que Es Una Cooperativa En La Zona De Los Santos En Diciembre 2011 La Compañía Nacional De Fuerza De Luz Tiene Una Planta Eólica De 15,3 Megavatios Y El Último Proyecto Que Se Acaba De Colocar En La Red Es El De Chiripa Que Es Un Contrato Al Igual Que Esto Lo que Significa Que Son Contratos Que El ICE Por Decirlo Así Saca Un Concurso Adjudica Una Planta Un Ganador Y Ese Generador Privado Pues Le Vende La Energía Al ICE Y El ICE Paga Con Un Adicional Que Significa La Compra De La Planta En El Periodo Pactado Al Final Del Periodo La Planta Pasa A Manos Del ICE Digamos En Resumen Esa es La Potencia Que En Este Momento El País Tiene Instalado Y El Aprovechamiento De 197.58 Megavatios En Energía Eólica Eso Es Lo Que En Este Momento Está Instalado Un Breve Mapita Aquí Para Mostrarles Más O Menos La Ubicación En La Parte De Arriba Este Es El Proyecto Eólico Guanacaste Y Aquí Están Señalados Moaza En Este Punto De Aquí Están Señalados Tejona Pesa A A De Energía Y Este Es El Último Coyecto Que Se Acaba De Incorporar Al Sistema Que Es El De Chiripa En 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 Valle Central Tenemos A Fuerza De Luz Que Está Aquí En La Zona De Los Santos Y En La Zona De Los Santos El Recurso Lo Tiene La Cooperativa Los Santos La Producción De Estas Plantas Más O Menos Anda Por Esos Números Tal Vez No No Se Muy Orientados Pero Por Menos Ahí Están La La Generación Promedio Anual Que Se Tiene Para Estos Para Estos Para Estas Plantas En Operación Esto Es Un Factor De Plan Los Datos De Factor De Planta Que Digamos Tienen Estas 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 Plantas Eso Lo Que Da Es Una Idea De Las Hora De Operación Que Tienen Al Año Vean Que Todas Están Por De De 50 O O O Son Plantas Que No Están Operando Por Eso Decimos Que Es Que Es Energía No Firme O sea No Es Energía Que Se Pueda Pedir Digamos El Centro Despacho No Puede Pedir Que Entre Una Planta De Estas En Cualquier Momento Porque Puede Ser Que No Haya Recursos Pero Son Valores Bastante Huecos Comparados Con Los Valores De Otros Países De 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 Sitio De Tejona La Zona De Tilarán Los Expertos Que Han Venido Al País Siempre Han Coincidido En Que Es Uno De Los Mejores Sitios Del Mundo No Tanto Por La Fuerza Del Viento O La Velocidad Sino Por Su Constancia Son Sitios Bastante Buenos Y Permiten Desarrollos Eólicos Rentables Eso Es Lo Concurso Bajo La Ley 7200 En El Año 2012 Este Concurso Permitió La Asignación De Cinco Proyectos Más Luego Se Hizo Un Proyecto Un Concurso Un Segundo Concurso Este Año Que Permitió La Asignación De Dos Proyectos Más Ahorita Les Muestro Cuáles Son Y A Través De La Ley 7508 Que Es El Segundo Capítulo De La Ley 7200 Se Ha Permitido La La Contratación De Dos Proyectos Tipo Construcción Operación Y Transferencia Que Es Lo Que Lo Mencionaba Hace Un Rato Donde El Proyecto Pasa A Ser Propiedad De Inicia Al Final Del Periodo Veamos Entonces El Primer Concurso Los Proyectos Que Participaron Esta Es Una Lista De Todos Los Proyectos Que Participaron Lamentablemente No Se No Se Pueden Capacidad Que Tiene El Sistema Como La Misma Ley Lo Pide Que Es Un 15% Para La Ley 7200 Y Otro 15% Para La Ley 7508 Entonces Dentro De Este Primer Concurso Los Proyectos Que Están Señalados En Amarillo Son Los Que Fueron Adjudicados Y Se Resumió En Estos Puntos Proyectos Un Proyectos El Que Está En Construcción Es Este Que Se Llamatil A Wink Que Ya Comenzó La De De Ya Tienen Instalada La Primera Torre Se Espera Que Entren A Finales O Principio De Año Los Otros Cuatro Proyectos Están En Proceso Y Se Espera Que Inicien Su Construcción A Principio Del Próximo Año Eso Es En Cuanto Al Al Primer Concurso Número Dos Fue Adjudicado A Dos Proyectos Uno En Tilarán Y Otro En Guayao Abagazes Por Total De Treinta Megavatios Y El Capítulo Dos Lo que Mencionaba Al principio La Ley 75 08 Asignó Este A Este Proyecto Que Se llama Oros Y Que También Está En Construcción En Quebrada Grande Libre O sea Son 50 Megavatios Más Que Van Entrar Al Sistema Eléctrico Nacional Estos Proyectos Están Ubicados Más O Menos En Esa Zona Como Ven Siempre En La Zona Norte Parte Frente Al Lago Y En La Zona Norte Toda La Cordillera Guanacaste Que Está Muy Beneficiada Por El Recurso Como les había Comentado Entonces 181 Megavatios Que Están En Camino Eso Viene Este En Lo que Va Este Año En 15 Y Parte Creo Que Estarían A 2016 En Resumen Lo que Se Lo que Se Tiene Instalado En Este Momento En Plantas Cióricas 197 Como vimos En la Primera Lámina 181 Adicionales Lo que Nos da Un Total De 378 Para Diciembre 2016 Cuando Eso Este Digamos Ya En Operación Esto Nos Da Un Numerito Aquí Interesante Que Se Llama El Factor De Penetración Eólica Este Este Valor 10,8 Es el Valor Que Esperamos Tener En El País Para Este Diciembre 2016 Es Un Número Bastante Bueno Porque Si Pensamos En Países Que Tienen Desarrollos Eólicos Muy Fuertes Pues No Es Nada Es Preciable Y Este Digamos Que Aunque Hay Países Que Tienen Más Pero Estamos En Un Buen Punto Digamos Para Lo Que Es Este Aprovechamiento De La Energía Como Les Decía El Recurso Es Bastante Pero Hay Que Tener Ciertas Consideraciones Que Ahorita Voy A Mencionar Sobre Todo Lo Por 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 La Parte Hilo Eléctrica 62% Es La Mayoría De Las Plantas Que Se En Interconectadas Al Sistema Nacional Hay Un Componente Termoeléctrico Este No Deseado Pero 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 Si Muy Necesario Para Para El Sistema De Un 22% Geotérmico 8% Plantas De Bagazo 1% Biogas También Teremos Aunque No Están Conectadas A La Red Pero Si Están Operando Este Es Menos Del 0 Del Es Menos Del Punto 2% Por Eso Aparece Con Cero En Eólico Los 197 Que Les comentaba Representa Más o Menos El 7% Bueno Aquí Están En Eólico Los 197 Representan Un 7.11% Y En Solar Tenemos También Muy Pequeño Interconectado La Red Pero Al fin Y El Cabo Son Mil Kiliman Un Megavatio Que Siempre Está Aquí Este Este Es Digamos La Capacidad Que Hay En El País Por Fuente A La Fecha Que Tenemos En Este Obento Y Lo Que Es Esto Mismo Da Un Ejemplo De Lo Que Fue La Generación De Otra Que Lo Importante Es Ver Digamos La Generación Eólica De 484 Gigavatios Representa Un 4.78 Por Ciento Hay Que Recordar Que En Algunos Países Europeos Incluso Estados Unidos Estos Números No Son Muy Distantes De Este Obviamente Guardando Las Economías De Escala Pues Es Muy Interesante El Variabilidad De Recursos Eólico Efectivamente Hay Recursos Eólicos Y Hay Recursos Solar Se Puede Aprovechar Pero Tenemos Que Tener En Cuenta Que Desde El Lado De Generación Plantas Grandes Escalas Como Las Nuestras Este Hay Que Hay Que Pensar Muy Bien En Cuántos Recursos Se Puede Utilizar Dentro Del Sistema Porque Esto Me Provoca Variabilidad Y Me Provoca Alteraciones De Frecuencia Sobre Todo Y De Voltaje Entonces Cualquiera Podría Pensar De Seguir Construyendo Y Metiendo Plantas Eólicas Al Sistema Sin Ningún Control Eso No Es Recomendable De Fondo Vista Técnico Porque El Recursos No Siempre Está Disponible Por Ej Andamos En Tilarán Y Este Mes Ya Sabemos Que Viento Pero Resulta Que Ayer Como A las Tres De La Tarde Y Todas Las Plantas Se Detuvieron Uno Está Como Ahí Como En Un Punto Central Y Uno Ve El Recurso De La Mayoría De Las Hélice Y Todas Se Detuvieron Sin En Las Casas De Habitación Hay Energía Eléctrica Eso Significa Que Hay Otras Plantas Que Están Dando El Respaldo Para Cuando Manejaron Muy Bien Porque Representa Un Impacto Para El Sistema Tal vez Entrando En Un Piquito Detalle Con Ejemplos Sobre La Variabilidad Del Recurso Voy A Referirme A Este Ejemplo Es Un Ejemplo Real Que Se Sucedió El 13 De Junio De 2011 En La Gráfica Superior Tenemos La Suma De Todas Las Plantas Que Estaban En Ese Momento En Operación Alrededor De 100 Megavatios Más O Menos Las Líneas De Abajo Lo Que Hacen Es Representar Cada Una De Las Plantas Específicamente Las Que Están En Tilarán Las Están En Tierra Morena Pero Fijémonos En Esta Que Está Aquí Arriba Que Es La Suma De Las Que Están Abajo Que Pasó De Las 3 21 De Este Día Junio Teníamos 100 Megavatios Más O Menos Oscilando Vean Que Varía Bastante Pero Que Pasó En Este Momento Desde 17 16 Bueno Un Poquito Antes Antes De Esto Empezó A Bajar El Recurso Bajó Y Bajó Y Bajó Esto Me Provó Una Alteración Como Les Dije En Frecuencia Y Voltaje Pero También Hay Una Disminución De La Pregunta ¿Cuál Planta Tengo Que Encender O Aumentar Su Potencia Cuando Cuando El Viento Baja De Esta Forma Y En Un Periodo Tan Pequeño Incluso Hay Gráficas Más Drásticas Que Estas Entonces Ahí Es Donde Viene El Tema De La Variabilidad Y De La El Respaldo Que Debe Tener Esta Energía Por Cada Megavatio Que Usted Coloque En Sistema Hay Que Está La Energía Hidroeléctrica En Grandes Embalses Y Está La Energía Técnica También Hay Otros Países Que Tienen Espaldos Con Plantas De Gas Natural Que Son Un Poquito Más Económicas Que Las Que Tenemos Nosotros En Cuanto A Combustible Hay Plantas Del Espaldo Con Carbón Por En Alemania El Caso Alemania Es Muy Interesante Y Este Problema De Variabilidad Ellos Eólico Ni El Sistema Ni Se Da Cuenta Pero Tienen Proyectado A 2020 2030 Hay Varios Planes Ambiciosos De Ir Cambiando Poco A Poco Entonces Ya Ellos Están Haciendo La Pregunta De Cómo Van A Hacer Este Cambio En Alemania Tiene La Ventaja De Que Ellos Tienen Mucho Gas Tienen Plantas Nucleares Sin embargo Las Plantas Nucleares No Pueden Hacer Hora Una Planta Nucleares Muy Lenta Como Para Sostener Una Variabilidad De Ese Tipo Entonces ¿Qué Les Queda? El Gas Tiene Que Recurrir Al Gas Porque El Otro Esquema Son Baterías Pero Lo que Hablábamos Ahora Las Baterías Tienen Que Ser De Tamaños Monstruosos Como Para Poder Soportar Cambios De Ese Tipo Entonces Es Importante Analizar Estos Esquemas Y Por Eso Es Que Yo Puse Un Temita Que Se Llaman Restricciones O sea Queremos Energía Eólica Si Claro Pero Ojo Que No Podemos Bajar La Calidad Del Sistema No Podemos Provocar Alteraciones De Frecuencia Ni De Voltaje Por Lo Menos Cuando Se Vean Estas Variaciones Les Voy A Mostrar Otro Ejemplo Que Tuvimos Este Ejemplo Fue Para Febrero El 2010 Vean La Caída Que Se Dio De 100 Megavatios A Menos De 20 Megavatios En Un Periodo De Que Se Yo Aquí De Las 0 Horas A Las 4 48 O No Más Aquí Tal vez Las 6 5 6 De La Mañana Esto Fue En La Mañana Justamente Cuando Empieza Cuando Empezamos A A Prender Las Luces A Levantarnos A Hacer El Desayuno O sea En Entonces Este Tipo De Problemas Son Los Que Día A Día Tenemos Que Ir Resolviendo En El Centro De Control De Energía Ellos Son Los Que Ven Este Tipo De Problemas Que Hacen Los Estudios De Estabilidad Para Poder Resolver Este Tipo De Problemas Y Un Te Ejemplo Que Se Dio En El 13 De Enero 2007 Fue Fue El Revés Tenía Una Generación Como Entre 20 De 15 A 20 Y De Repente Empezó A Subir La Potencia En Un Periodo Como Dos Horas Pasó De 20 A Más O Menos 60 Bueno Esto Es Bueno Eso Permitió Tal Vez En Algún Momento Apagar Alguna Otra Planta Que Tiene Costos Más Altos Que Estos Entonces Eso Es Bueno Para El Esa Variabilidad Es La Que Se Tiene Que Estar Resolviendo Poco A Poco Esto Significa Dinero Esto Implica De Costos Como Vamos A Sostener Esto Sin Aumentar Los Costos De De La Energía Eléctrica Que Ya De Por Si Según Algunos Sectores Están Muy Altos Es Importante Tener Los Respaldos Y Ahí Es Donde Se Centra La Investigación Ahí Es Donde Se Centra El Digamos El Mayor Pensamiento De Cómo Compensar La Energía Eólica Repito La Energía Solar No Son Despachables Es decir Uno No Puede Llegar Y Encenderlas A Placer Como Se Hace Con Otras Energías Un Aspecto Muy Importante Aquí Es Que Tenemos Mucha Hidroelectricidad En Embalses Los Embalses Me Permiten Tener Por decirlo Así Una Gran Batería Este Que Me Permite Este Tipo De Variaciones Si Si El País Contara Con Embalses Este De Regulación Plurianual Es decir Que Me Permiten Jugar Con Un Nivel De Agua Una Cantidad Durante Varios Años Como Es El En Embalse Arenal Este Tipo De Variaciones Podrían Ser Compensadas Con Embalses Para 2016 Espera Que Vice Comience A Utilizar La Planta Reventazón Que Aunque No Es Un Embalse Muy Grande Pero Permite Colabora Colabora Bastante Con Esta Problemática Por Allá Andra Otro Proyecto Muy Grande Que Es El Diquis También Que Tiene Un Embalse De Regulación Plurianual Lo Sería Muy Conveniente Para Compensar Este Tipo De Variantes Para Cuando Entre El Proyecto Diquis Si es Que El País Así Lo Decide Pues La Capacidad Instalada Eólica Probablemente Sea Mayor Entonces Con Mucho Más Razón Se Ocuparía Tener Una Fuente De Compensación Digámoslo De Esta Forma Para Que Este Tipo De Variabilidad No Me Afecte Obviamente Los Equipos Eólicos Y Los Solares También Van Evolucionando Y Este Tipo De Control Se Está Modernizando Sobre Todo Cuando Se Habla También De Redes Inteligentes También Ese Tipo De Mecanismos Todo Esto Va En Ayuda En Mejora De Poder Desarrollar Un Proyecto Eólico O Solar En Cualquier Lugar Del País Y Que Fue A Conectarse A La Red A Manera Ejemplo Me Traje También Todas Las Minitas De Lo Que Pasa Con El Recurso Eólico Perdón Con El solar Con El solar La Variabilidad Creemos Nosotros Que es Aún Mayor Que Lo Que Es En El Eólico En Cuanto A Tiempo Digamos El Eólico Pueden Pasar Minutos Y Horas Pero El Solar Varía En Segundos Basta Con Un Ejemplo Ustedes Tienen Una Planta Y Pasan Las Nubes Cuanto Tarda Una Nube En Pasar Así Como Llega Se Baja Entonces Son Minutos Minutos En Que La Nube Me Tapa El Proyecto Y Se Me Baja La Energía No Quiere Decir Que No Deje Generar Pero Se Me Baja Y Si Me Pasa Por Ejemplo El Caso De De La Planta Solar Que Tiene Esta Esta Es Una Curva De Carga Del 10 De Marzo De 2014 Marzo Es El Mejor Mes De Radiación Solar Que Tenemos Y Este La Planta Tuvo Un Comportamiento A las 6 De La Mañana Salió El Sol Llegó El Mediodía Y Se Acostó Esto Un Día Perfecto Pero Eso No Va Se Siempre La Mima Planta El 22 De Febrero El Segundo mes De Mejores De Radiación Obtuvimos Esto Sube Baja Sube Baja Y En Cuestión De Estas Variaciones Aquí Bueno Habría Que Hacer Una Aproximación Pero Estas Variaciones Aquí Son Tremendamente Pequeñas O sea Son Cuestiones De Minutos Entonces Este Tipo De Variabilidad Hay Que Controlarla Porque Yo No puedo Decir Al Abonado No hay Viento Hay Muchas Nubes Este Eso No se Vale El Servicio Es un Servicio Eléctrico Continuo De Calidad Y por eso Tiene un Costo Y ese Tipo De Variación En la Fuente Debe ser Controlado Desde Ya sea Con Tecnología Acá O Con Herramientas Adicionales Que Me Permitan Respaldar Estas Variaciones Por ejemplo El No se Si se puede Ver bien Ahí El Y se Tiene Algunas Estaciones De Medición Que Llamamos Piranómetros Que Están Mediendo Radiación Solar Aquí Se Saca El Ejemplo Del 9 De Julio Y Del 10 De Julio En Donde Para Las Mismas Estaciones Por Ejemplo La Que Está En Color Rojo Se Mantiene Pues Como Una Con Un Cielo Despejado Por Decirlo Así Pero Las Que Están En Gris Y En Azul Que Son Las De Sandillal Y Las De Santa Rita Me Presentan Una Variación Bastante Fuerte El Día 9 Fue Estamalito Claramente Se ve En Mapa Que Estas Estuvieron Más Nubladas Que Estas Y Este Voy A Tener En Algunos Lugares Buena Radiación Y En Otros Menos Radiación Una Idea O Digamos Una Sugerencia Que Se Está Dando Es Este Tratar De Desarrollar Plantas Solares En Forma Más Dispersa Digamos No Plantas Grandes No Plantas Más Pequeñas Y Distribuidas Por Todas Las Zonas De Buena Radiación Eso Podría Ser Una Buena Recomendación Para Que Cuando En Algún Lugar Hay Noves Otro Lugar Tal vez No Pasando Pasado Pasado Siguiente Tema Este Que Pasa Con Estas Variaciones Porque Que Tenemos Que Hacer Para Para Evitar Esto Bueno Las El Sistema Soporta Un Grupo De Plantas De 350 Megavatios Hasta 2015 No Podemos Pasar De Ese Valor Y Para 2018 De 460 Esa 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 La Particularidad De Nuestro País Es Que Cuando No Hay Viento No Hay Viento El Recurso Eólico Se Manifiesta De Cuarto A Las Investigaciones Y A Los Datos Que Se Han Hecho Cuando Hay Disminución De Viento Es Parejo Es En Todo El País No Quiere decir Que Unas Plantas Se Operen Y Otras No De El Fenómeno Y Rápido Se Queda El Recurso Eólico Disminido Entonces En Resumen En Resumen Con Respecto A Esto Podemos Decir Que Las Plantas Eólicas Solares Y Las Hidroeléctricas De Agua Que Son Las Que Gastan En Agua Tal Cual Les Llegan No Pueden Entregar Energía Firme O O O Yo No Puedo Disponer De Esas Plantas Como Lo Hago Por Ejemplo Con Una Planta Hidroeléctrica Con Embalse Que Si Yo La Puedo Encender Y Apagar Porque Ahí Tengo El Recurso Lo Tengo Almacenado O Obviamente Las Plantas De Combustibles Si Tengo Toda La Disponibilidad Del Caso Entonces La Variabilidad Del Recurso De Cubrirse Con Plantas De Embalse O Plantas Técnicas Para Que La Regulación Del Sistema No Mantere Los 60 Hertz De Frecuencia Que Se Pide Y La Regulación De Frecuencia Es Obligatoria Para Mantener La Seguridad En El Sistema Tener Al Tiener Satisfecho Aunque Ahora Me Estaba Comentando Que No Se Cumple Esto En No Arenal Tenemos Problemas De Voltaje Pero La Idea Es Que El Sistema Llegu A Bastante Estable Incluso A Nivel Regional Ahora Como Ya Se Cuenta Con Una Línea Interconectada En Centro América Entonces Las Restricciones Vienen De Afuera El Sistema De Regulación Regional Exige Que Cada Uno De Los Países Tenga Regulaciones Estrictas En Cuanto A La Variabilidad De La Frecuencia Porque Eso Me Provoca Por Decirlo Así Podemos Afectar Otro País O Otro País Puede A A A Nosotros Entonces Todos Los Países Centro Americanos Que Están Interconectados A La Línea SEPAC Deben Estar Bajo Estas Restricciones Y Seguir Los Lineamientos Que Establece La Autoridad Regional En Cuanto A La Variabilidad De La Frecuencia Luego Como les Mencionaba Es Importante Contar Con Plantas Hidroeléctricas Con Embalse De Regulación Plurianual Digamos Esta Sería Una Primera Recomendación Embalse Como El Tiquis O El Anenal Me Permitiría Compensar Esas Variaciones En El Recurso Son Los Únicos Los Embalse Con Regulación Plurianual Son Los Únicos Que Entregan Lo Que Llamamos Energía Firme Sobre Todo En La Época Seca Y Se Recuperan En La Época Lluviosa Cosa Que No Puede Hacer La Energía De Filo De Água Otra Sugerencia Es Instalar Más Plantas Geotérmicas Esto Pues Es Conocido Digamos De Que La Energía Geotérmica No Sería Afectada Por El Clima Podemos Tener Plantas Geotérmicas Generando Todo El Año Repéridos De Mantenimiento Y Todo Esto Pero Es Una Gran Opción Y De Tener Energía Firme Como Mencionaba También La Planta Reventazón En Marzo 2016 Disminuirá La Generación De combustibles Y Ayudará A Regular Esta Variación Del Recurso Eólico Todos Sabemos Que La Calidad Del Ceticio Eléctrico Tiene Costos Muy Importante Y Es Un Factor Clave Para La Atracción De Inversiones En El País En Conclusión Repito Tenemos Energía Eólica Disponible Para Transformar En Energía Eléctrica Son Muchas Las Bondades Que Tiene La Energía Eólica Estamos Totalmente Identificados Pero Ojo Con Estos Detallitos De Técnicos Digamos Para Lo Que Es Un Mejor Aprovechamiento Tenemos La Dicha De Que La Época Seca Que Coincide Con La Época Del Mejor Viento En El País Entonces Es Un Excelente Complemento A La Energía Eléctrica Los Ciclos De Fenómeno Del Niño Como Que Estamos Viendo Ahora Son Condiciones Un Poco Más Ventosas De hecho El Mes De Agosto Que Era Plata Que Está En Construcción Tuvo Algunos Problemas Para Realizar La Instalación De Las Torres Gracias Entonces El Fenómeno Del Niño Lo Que Ha Provocado Es Un Poco Más De Viento Que Ofrece Un Buen Recurso Para Los Meses Lluviosos El Ciclo De La Niña Es Lo Contrario Menos Viento Problema Generación Con Plantas Eléctricas Un Dato Interesante Es Que La Energía Total Necesaria Para Fabricar Y Instalar Un Aerogenerador Con Una Vida Útil De 20 Años La Energía Total Que Se Ocupa Para Producir Y Tenerlo Fabricado La Recupera Este Mismo Generador En Un Período De 5 8 Meses Ahí Está La Referencia De Este Estudio Es Un Dato Interesante Porque Eso Quiere Decir Que Una Planta O Una Turbina De Dos Megavatios En Menos De Un Año Ya Recuperó Toda La Energía Que Se Invectió En Ella Eso Es Interesante Porque Dice Que El Ciclo Está Imprometido O sea Anda Básicamente Eso Gracias 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 Un Asunto Nada Más En Una Revista Española Estaba Viendo Un Artículo Hoy Se Llaman Mundo Energía El Artículo Está Titulado Como El Desafío De Los Renovables Es Producir 24 Hora A Tía Si Logramos Solucionar Eso Que Las Energías Renovables Operen 24 Hora Ya Sea Que Entre Ellas Se Complementen O Que Una Sola Lo Haga Asunto Resuelto No Más Petróleo Para Producir Energía Electra Muchísimas Gracias Al Ingeniero Javier Monilla Por Su Exposición Muy Interesante Le Agradecemos Mucho Su Participación